Adentro Te quiero y te de querer, nadie me va a impedir Porque el amor tiene una cosa, cosa bonita Porque el amor tiene una cosa, cosa bonita Y anunciando el cariño de tu corazón Será que la cosa bonita duerme en tu pecho Será que la cosa bonita duerme en tu pecho Sangre española, corre en tus venas Cantar, bailar, darse un besito, eso es la vida Cantar, bailar, darse un besito, eso es la vida ¡Vámonos! Cantar, bailar, darse un besito, eso es la vida ¡Cerdita! Adentro Te quiero y te de querer, nadie me va a impedir Porque el amor tiene una cosa, cosa bonita Porque el amor tiene una cosa, cosa bonita Y anunciando el cariño de tu duro corazón Será que la cosa bonita duerme en tu pecho Será que la cosa bonita duerme en tu pecho Esa es la vida Esa es la vida Sangre española, corre en tus venas Cantar, bailar, darse un besito, eso es la vida Cantar, bailar, darse un besito, eso es la vida Cantar, bailar, darse un besito, eso es la vida Cantar, bailar, darse un besito, eso es la vida Cantar, bailar, darse un besito, eso es la vida Cantar, bailar, darse un besito, eso es la vida